Mi nombre es Gladys, estoy haciendo el curso de carteras, curso buenísimo, se los recomiendo a todos. Yo principalmente no empecé por un tema de un microemprendimiento, por decirlo de alguna manera. Está bárbaro y me encanta. A nivel económico y a nivel social, porque conocí gente extraordinaria, gente que va a quedar conmigo y que seguimos compartiendo cosas y combinando experiencias. Muchas gracias. Espero que les guste.